En el auditorio de la Universidad del Norte se llevó a cabo la ceremonia de graduación de los miembros que hicieron parte del octavo diplomado de carnaval. Sí, indudablemente ya este es el octavo año que hacemos el diplomado de emprendimiento, de patrimonio y de cultura del carnaval de Barranquilla. Hoy tenemos 32 graduandos y tenemos un total de 200 personas con 9 mil personas impactadas a lo largo de estos 8 años. Ha sido muy importante porque es la manera de ver el carnaval como una industria cultural, como una industria de emprendimiento cultural. Aprender a planear eventos, a aprender las nuevas tecnologías, la estrategia del carnaval, la estrategia cultural y ese tema tan grande que tenemos ahora en la economía naranja, de la cual el carnaval de Barranquilla digamos que es la mayor fuente de producción, la mayor fuente de empleo y la mayor fuente de aglutinación social que tenemos. Entonces es importantísimo esto con la Universidad del Norte y es parte de las líneas nuestras de salvaguardia del carnaval de Barranquilla, esta capacitación, esta difusión del carnaval y realmente muy contenta porque tenemos aquí hacedores del carnaval, tenemos periodistas, es gente que se interesa, siempre los aspirantes son mucho más que lo que nosotros podemos admitir en el diplomado y siento que año tras año pues se van perfeccionando más los proyectos que salen del diplomado. Seguir viendo nuevos talentos a nuestros hacedores, hacer parte, digamos que hacer realidad de uno de sus proyectos, ver como estas personas son personas que aman y viven por el carnaval y por supuesto para mí y para el carnaval de Barranquilla es un gran orgullo poder apoyar a estas personas que día a día trabajan para salvaguardar nuestras tradiciones. Bueno, lo que significa para mí es una gran experiencia de partir, mejor dicho nosotros éramos un pedazo de tierra fértil y yo creo que los instructores que tuvimos sembraron la semilla del saber de ellos para nosotros captar todas esas cuestiones de emprendimiento, aprender nosotros lo que es el carnaval de Barranquilla en sus tiempos anteriores. La comunidad en sí estaba reflejada en nosotros porque lo que nos están enseñando nuestros instructores nosotros lo vamos a enseñar a los que están fuera de nosotros para que sepan directamente qué es lo que es la cultura carnavalera y lo mismo mis compañeros, me siento orgulloso de haber estado en ese diplomado con gente tan, mejor dicho, como digamos, inteligente, tan fina, tan linda y si se presentara nuevamente a hacer el diplomado lo haría con mucho gusto. En el acto, cerca de 32 artistas, entre los que se destacan diseñadores, cumbiamberos, gestores culturales y periodistas hicieron el diplomado. Para la vibrante.com les informó Juan Sebastián Vargas. La nueva Jumbo Cremaní tiene trozos de maní, arroz crujiente y crema de maní. Ahora vamos a comprobar cuál es el efecto que tienen las personas. Oh, ese crema de maní me tiene loco. Oh, delicioso. Como que quiero más. ¿Qué tal te pareció, Camila? Me la amor, ¿no? Ellos ya la probaron y les gustó tanto que no dejaron ni una. Jumbo Cremaní, disfruta el efecto que produce en ti. Jumbo Cremaní, disfruta el efecto que no dejaron ni un 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 efecto que no dejaron. Gracias por ver el video.